Apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, pero hoy le darán la espalda al Gobierno. La abstención de Unidos Podemos y de los partidos catalanes hará fracasar el objetivo de déficit propuesto por el Ejecutivo. Una decisión que afectará tanto a los presupuestos generales del Estado como a la financiación de las comunidades autónomas. Noemí San Juan. Los partidos que han anunciado su abstención lo justifican porque dicen que el Gobierno no ha negociado y piden una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para salvar el veto del Partido Popular en el Senado. Pepe y Ciudadanos destacan la debilidad de un Gobierno en funciones y tachan el techo de gasto de electoralista y tramposo porque afirman, esconde, una subida de impuestos. A pesar del previsible rechazo hoy del Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda ha recalcado que el Gobierno elaborará unos presupuestos generales del Estado para el año próximo. Es el momento de que las familias, dice la ministra de Hacienda, noten la situación del país de mejoría económica. Por eso el Gobierno ha planteado, dice, una flexibilización de los objetivos de déficit encaminada a aumentar la calidad de vida de los españoles. Que la relajación de la senda no es gratuita, no es un capricho, es una necesidad de adecuar las cuentas a la realidad, una necesidad que ha visto la propia Comisión Europea. Una propuesta que rechaza el Partido Popular. Dice que esconde detrás una subida de impuestos y supondrá un frenazo a la recuperación. ¿Qué sentido tiene cambiar aquello que funciona satisfactoriamente? ¿Qué sentido tiene volver a las políticas del despilfarro como las que usted propone, cuando sabemos por experiencia que no funcionan y son perjudiciales para tantos y tantos españoles? Unidos Podemos pide unos objetivos de déficit más expansivos. No podemos estar de acuerdo con un techo de gasto que lo que hace es apuntalar una estrategia de desmantelamiento de lo público y desamortización de las conquistas del movimiento obrero. La formación morada insta al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo. En unos minutos tendrá lugar la votación en el Congreso. Mientras tanto, el Consejo de Ministros, que este viernes ha aprobado la convocatoria de más de 30.000 plazas de empleo público y medidas de protección contra la precariedad laboral, ha valorado Pedro Sánchez el revés parlamentario a su propuesta de gasto y estabilidad presupuestaria. Un revés parlamentario que no parece que vaya a condicionar la legislatura porque según la ministra portavoz la voluntad es mantenerla hasta el final. Isabel Cela se ha referido a los partidos que no apoyan esa senda de déficit, los acusa de inflexibilidad ideológica, ha dicho y les ha reprochado que con su actitud no llegaran los 2.500 millones de euros previstos, 70 de ellos a Aragón. Ahora el Gobierno sobre la posibilidad de recuperar la antigua senda propuesta por el PP parece que no se descarta nada, dice la ministra, que no está completamente debatido. ¿Cómo el Parlamento puede privar a las comunidades autónomas de los 2.500 millones de euros que les permitiría tener, disponer la senda de estabilidad, puro dogmatismo, pura inflexibilidad ideológica de unos y otros?